La ley 5777 es la Ley de Defensa Integral de las Mujeres contra la Violencia. Y es una ley que tiene, digamos, una larga construcción en nuestro proceso legislativo y también en el proceso penal paraguayo. Pero ocurre que de un tiempo largo a esta parte, la ley se usa con éxito para un efecto, estimado mío, y solo uno, la censura. Entonces, yo leí tu declaración ayer, Giovanna, y dije, espera un poco. Giovanna, yo soy una persona razonable, racional, que... La presentación que hace el Grupo Cartes sobre esto, yo no voy a discutir contigo de que es oportunista, porque ese es el rol de un político, cazar la oportunidad. La pregunta es, ¿es justificada la oportunidad o no? Y yo creo que sí, hay que derogar esa ley. Bueno, yo creo, Enrique, que tenemos que partir de establecer una cosa. La 5777 del 2016, después de un largo proceso, finalmente incluye el tipo penal de feminicidio a partir, o sea, se incluye a partir de esta ley, de la 5777. Antes nosotros la categoría de feminicidio no la teníamos, por un lado. Y eso creo que es importante porque lo que hoy tenemos como estadística, como lo que podemos medir finalmente en torno a lo que sucede, hechos de violencia y demás, muchos de los datos que hoy tenemos y con los que trabaja el Estado para finalmente cumplir el objeto de la ley, que es la formación de políticas públicas de prevención de violencia hacia la mujer y de mecanismos de protección, se cumple a partir de que también se generan datos sobre los cuales podemos basarnos para decir, bueno, hay cuatro denuncias, si mal no recuerdo, tengo acá incluso en tres minutos la de Mabel Portillo, la de Guachide, la de Chena y la última que es la de Yaminal, en las cuales se usa esto como censura. Katia contra Rodrigo y en Itapúa, el periodista, disculpa que no me acuerdo el nombre, del periodista que también está sometido a esta norma. Seis, pongamos, aunque yo lo de Katia pondría en cuestionamiento, pero seis, pongamos seis. Seis contra 20 mil denuncias aproximadamente que se reciben año tras año por violencia. Entonces, yo lo que creo que tenemos que poner en discusión es si hay o no un uso ilegítimo de la ley. Porque yo creo que hay un uso ilegítimo de la ley. No quiere decir que la ley ya no nos sirva, entonces tengamos que descartar porque cumple otros propósitos, aparte de estos, pongamos seis, para no entrar en el debate de los números, seis hechos aislados, ¿verdad? Entonces, me preocupa que a partir de hechos aislados que no dejan de ser importantes, nosotros deroguemos una ley que fue una conquista y que estipuló un montón de medidas de prevención. Y por último, decir, ¿por qué estos jueces no están siendo llevados al jurado en juiciamiento de magistrados? Porque el jurado en juiciamiento de magistrados tiene la posibilidad de oficio de procesarle a estos jueces. Y las personas también que se ven afectadas podrían disponer de una denuncia en torno a la mala utilización de la ley. Entonces, yo creo que acá estamos ante un hecho de uso ilegítimo de la ley que nos podría llevar a una modificación. Es decir, yo no estoy en contra absolutamente de que en este caso y en otros casos pongamos las leyes en evaluación. La Constitución es otra cosa. La Constitución tiene una permanencia porque tiene un pacto social, etc. Nada que discutir, eso estamos de acuerdo. Pero las leyes yo creo que sí pueden ser sometidas. Ahora, yo ahí no pondría en discusión la 57-77. Pondría, en todo caso, ampliaría la 1.600 de violencia doméstica que también ampara a otros miembros. Porque la 57-77 tiene un elemento que es el de las mujeres. La 1.600 te protege a vos, me protege a mí, les protege entre hermanos, hermanas, etc. La violencia doméstica es familiar, digamos. Entonces, yo sí creo que eso podría permitir una ampliación donde le recordemos a los magistrados, a los jueces, que existe en la Constitución un artículo sobre la libertad de expresión. No debería ser necesario porque se supone que un juez tiene que entender la prelación de leyes, cuándo está usando como censura y cuándo efectivamente usa para precautelar un hecho de violencia y proteger a una posible víctima de violencia. Y estos no son los casos. Bueno, ahí yo voy a tener que pedirte que tengas paciencia conmigo porque tengo que hacer un desarrollo para poder contestar tu apreciación. Y yo te agradezco porque me parece un monumento a la racionalidad con respecto a algunos gritos que hemos escuchado. Así que te agradezco. Gracias, Enrique. Bueno, no, estimado, acá nadie está pidiendo, mi querida Joana, o sea, primera y principal cuestión que yo por lo menos quiero dejar en claro en lo que a mí respecta y a este proceso. Acá nadie está pidiendo, hasta donde yo conozco, que se elimine la figura del feminicidio. Esa figura hay que mantener. ¿Por qué? Porque hay una situación cultural, estructural, que requiere un cuidado específico para las mujeres. O sea, nada que discutir con respecto a eso. Ahora, la pregunta es si la solución idónea es mantener esta ley o hacer otra ley derogatoria de esta, pero que ya contenga la figura del feminicidio. Entonces no tenés ni un minuto de pérdida de protección, digamos. Ahora, ¿qué pasa, mi querida Joana? Y aquí es donde yo te voy a pedir tu paciencia un ratito. Nosotros tenemos una construcción del derecho, estimado amigo, que tiene un gravísimo problema estructural también. Y es la discusión que se hace sobre el llamado control de constitucionalidad de parte de los magistrados. Yo no quiero ni remotamente aparentar ni proyectar la idea de que acá estamos hablando en chino. Así que me bajo a la calle, mi querida Joana, para explicar esto con mucha sencillez, la más que yo pueda ser capaz a la gente que nos está viendo. En un país normal, estimado amigo, los jueces, cuando van a aplicar una ley a un caso, tienen que primero hacer un control, esta ley está de acuerdo a la constitución y las medidas que me piden están de acuerdo a la constitución. Eso se llama control de constitucionalidad. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Joana, esta es la parte que no podemos resolver con la ley. En nuestro país hay una escuela de derecho que establece que ese control de constitucionalidad no lo puede hacer el juez, sino solo la corte. Y que el juez tiene que aplicar la ley. Punto. Esta escuela, estimado amigo, no es una escuela que, ay, se inventó un día, no, no, no. Yo ya lo expliqué muchas veces, pues acá lo voy a explicar de vuelta para Joana una vez más. Esta escuela se construye en base a un acuerdo y una acordada de la Corte Suprema de la República Argentina. La acordada del 10 de septiembre de 1930. ¿Qué pasó ese día? Ese día, la Corte Suprema Argentina tenía que resolver la vigencia de la Constitución Argentina ante el golpe de Estado del general Uriburu. ¿Y qué dijo la Corte Argentina? La Corte Argentina dijo la Constitución va a quedar en vigencia en lo que no afecte al ejercicio del poder soberano de los militares. y por tanto, la Corte Argentina derogó la Constitución. ¿Y cuál es el efecto práctico de esto, estimados amigos? El efecto práctico de esto es que los abogados argentinos, a partir de ese día hasta hoy, no ejercen el control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Corte derogó la Constitución. Entonces, ¿qué podían aplicar los tribunales argentinos hasta 1983, pero la tradición lastimosamente continúa? Solo la ley, no la Constitución. Porque la Constitución iba y venía. Y esta es la escuela de, yo te diría, mi querida Joana, del 90% de los abogados paraguayos, fiscales y jueces. Víctor Ríos, ahí, donde vos estás sentada, dijo, la semana pasada, señores, ustedes están obligados al control de constitucionalidad. Pero eso es un dicho nomás. No es la práctica. ¿Por qué esto está perorata? Te pido mil disculpas. Porque esta ley tiene dos instrumentos que le autorizan a los jueces a establecer la censura. Primero, el que acabas de mencionar, la ley 1600. Artículo inciso F. Eso, no hay nada que discutir porque estamos de acuerdo, vos lo acabas de mencionar. Segundo, estimado amigo, establece dos tipos. La violencia psicológica y la violencia telemática. Que requieren que el juez establezca un órgano ad hoc o que se constituya él en un órgano ad hoc para definir si censura o no censura. En un marco en donde no hay control de constitucionalidad. Entonces, como medida de protección, el tipo te dice, vos, Joana, no vas a hablar más de Enrique. Chao. Termine. Bueno, yo creo que hay que diferenciar algunas cuestiones, Enrique. Yo, de acuerdo contigo con lo que decía, que probablemente sea solamente una cuestión retórica lo que planteó el ministro de la Corte, pero estoy de acuerdo con él. Tiene que haber un control de constitucionalidad y, por ende, la Constitución protege nuestro derecho a la libertad de expresión en el M16. Por lo segundo, quiero decir también que en el artículo cuarto de esta ley, de la 5777, digo, el artículo cuarto sobre derechos protegidos, la protección de la mujer, en el marco de esta ley, establece los siguientes derechos en el inciso y dice, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia de expresión. Por lo tanto, un juez no debería utilizar esta ley para censurar a alguien a la que se le está denunciando, digamos, injustamente. Y, por último, tiene una definición, digo, por último, respecto a lo de la ley, tiene una definición de violencia contra la mujer que dice, es la conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico a la mujer, basada en su condición de tal, en su condición de mujer, en cualquier ámbito que sea ejercida en el marco de relaciones desiguales de poder y discriminatoria. Es decir, para tomar el último caso, el de Yaminal y el de Leticia no se encaja en nada de esto. O sea, no hubo una conducta que le cause daño sufrimiento a la senadora Yaminal por parte de Leticia y también el derecho de Leticia está protegido en su libertad de expresión, conciencia y pensamiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí hay varias dificultades, pero entonces tendríamos que entrar a discutir cómo funciona nuestro Poder Judicial y cómo operan nuestros jueces. Y ahí hay otra cuestión que no es menor. La 1600, que es la que establece el procedimiento, digamos, habla de medidas de protección en el sentido de que funcionan como una medida cautelar. ¿Y qué es la medida cautelar? Yo no soy abogada, pero esto lo aprendí a lo largo de mi vida. No me vayas a hacer repetir mi discurso. No hace falta ser abogado. Claro. Que busca, digamos, como medida de protección, opera como una medida cautelar donde busca proteger a la posible víctima de violencia en tanto se resuelve la cuestión de fondo. Eso no debería tardar más de tres días. Es decir, llamar a las partes a declarar y qué sé yo. Lo que pasa es que tenemos ahí otro problema, la mora judicial. Entonces, esto sucede no solamente en el fuero, en este fuero, sino sucede en el fuero de niñez también. Cuando uno de los progenitores se le corta, te pongo un ejemplo nomás práctico, el contacto con su hijo y se va y pide un régimen de relacionamiento, mete una medida cautelar para que en tanto se resuelva la cuestión de fondo, pueda seguir precautelando el derecho del niño a tener contacto con sus dos progenitores, estas medidas cautelares salen dos meses después, con suerte, desde que presenta. Entonces, tenemos otro problema ahí que es la mora judicial, porque no debería tardar tanto. La medida que se toma por verosimilitud, digamos, es decir, no se duda, pero tampoco se le imputa, tampoco está sometida a investigación la persona a la que se le aparta, digamos, de la posible víctima, debería ser llamada cuanto antes a los tres, cuatro días que tengan todas las pruebas. Entonces, para mí, el problema no está en el campo de la ley, precisamente, aunque pudiéramos en la 1600 incluir para reaclararle a los jueces, también en la Constitución habla de la libertad de pensamiento y expresión. Yo modificaría en ese sentido, pero para mí el problema especial está en cómo aplican y cómo el jurado en juiciamiento magistrado no hace nada. Y ahí después vamos a la pregunta, bueno, jurado en juiciamiento, copado por el cartismo, etc., y tenemos otro debate también en donde profundizar.